Hola Gatera, preciosa ¿Por qué pico? Porque vino y crearon los piqueños ¿Todos los crearon los qué? Los chilenos no van a venir a pique Misuki Misuki se llama, ¿no? Adiós, yo me quedo sin ti ¿Qué? Tuya ¿Eso es el idiota? ¿Eso es el tarado? Si tu madre la ha comprado Yo quería jugar con la gatita No quiere jugar porque se cae de sueño Porque todo el día Mira, mira, mira Mira, cómo hace